Vida, Señor, paz, consuelo, tranquilidad, Señor, que tu palabra, Señor, haga el efecto en las vidas, aquel que tiene que hacer, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Oh, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien ponga las palabras en mi boca en esa hora, Señor. Que seas tú, Señor, usando mi vida, Padre. Que sea tu palabra tocando los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te doy gracias, Padre. Te glorifico y te exalto, oh, mi Dios. Porque bueno eres tú, oh, mi Señor. Gracias te doy, Padre. Amén y Amén. Gracias, Dios, Aleluya. Bueno, pues así, este, en esta tarde, Aleluya, traigo esta palabra que Dios me ha dado del libro de Isaías. Yo les invito, Aleluya, ahí donde usted me está escuchando, querido hermano, si usted tiene ahí su Biblia, Aleluya. Vamos a darle lectura a Isaías, capítulo 41. Le vamos a dar lectura en su verso 10 y le estaremos dando lectura también al verso 13. Aleluya, gloria a Dios. El tema de que Dios me dio, dice Dios está con nosotros. Ese es el tema que hoy el Señor trae para cada uno de nosotros. Amén, Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Hermosa palabra. Cuando yo leí esta palabra, Aleluya, yo meditaba y yo le daba gracias a Dios porque la verdad yo en ese momento estaba yo pasando pues algo en mi vida. Aleluya. Y el Señor me daba esta palabra y me ponía yo a pensar en la palabra de Jeremías 29.11 que dice el Señor que, que Él tiene, dice, para nosotros siempre pensamientos de bien. Sí, dice que, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y en esta palabra de Isaías 41.10, Dios nos muestra todo el bien que Él tiene para nosotros. Sí, todo, todo lo bueno que Él desea para ti y para mí. Amén, Aleluya. Imagínense, dice, en primer lugar dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Número dos, dice el Señor, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Número tres, dice, yo te ayudaré con la diestra de mi justicia y siempre te sustentaré. Amén, Aleluya. Y si le damos ahí lectura en el capítulo 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Imagínense qué hermosa palabra de Dios para tu vida, mi amigo, para tu vida, mi querido hermano. Una palabra que a lo mejor en este momento tú estás necesitando. Sí, yo no sé cómo se encuentra tu vida, yo no sé por qué cosas has pasado. Sí, pero lo que sí sé es que Dios tiene esta palabra para tu vida, que Él tiene palabras de amor, palabras de bien. Sí, esta palabra de fortaleza, esta palabra que te dice el Señor, yo te ayudo. Amén, Aleluya. En medio de tantos problemas que hoy en día pasamos, sí, en medio de tantas circunstancias difíciles que el hombre hoy enfrenta. Amén, Aleluya. A veces podemos, hay ocasiones en que nos podemos sentir derrotados, sin fuerza, sí, por las mismas circunstancias en las que tal vez tú te encuentras. Pero aquí hay una promesa de Dios para tu vida, aquí hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Amén, Aleluya. Hoy en día el hombre vive atormentado, a veces vive afligido, desesperado, agobiado. Los problemas, sí, lo afligen demasiado. Pero yo hoy quiero decirte que Jesucristo es la única salida. Querido amigo que me escuchas, yo quiero decirte hoy que si tú te encuentras en una situación en la cual tú sientes que ya no puedes más, o yo quiero decirte que Jesucristo, sí, te puedes sacar de ahí. Yo quiero decirte que Jesucristo es nuestro socorro, es nuestra ayuda. No importa qué tú estés pasando o cómo tú te sientas, Jesucristo te ama. Amén, Aleluya. Y fíjate que la palabra de Dios dice que nuestro Señor no quiere que nunca más tú te sientas solo. La palabra de Dios dice que Él es nuestra ayuda y que Él es nuestro libertador. Dice el Salmo, el Salmo capítulo 40, Aleluya, Gloria a Dios, dice en su verso 17, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Fíjense qué hermosa palabra. Una vez más aquí nos damos cuenta, amen, Aleluya, de la palabra que dice Jeremía, capítulo 29, 11, de que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y esta palabra dice aquí que dice que aunque afligido y necesitado, dice Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios nunca tarda. Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas. En el momento en el que tú más lo estás necesitando, déjame decirte que Él llega en el momento exacto. Amén, Aleluya. Y hay otra palabra ahí en el Salmo 59, Aleluya. En su verso 16, Aleluya. Que dice así el Señor, dice, dice la palabra, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi amparo y refugio en el día de mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Aleluya. Imagínense, por eso el tema de esta tarde es, Dios está con nosotros. Él nunca se olvida de ti. Dice, nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Nunca te dejaré solo, dice el Señor. Señor, sabías que a veces cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, Aleluya, de ahí se agarra el enemigo para hacernos creer que estamos solos y que nuestra situación nunca va a mejorar. De ahí se agarra el enemigo para venir y atormentarte, sí, para venir a meter pensamientos, sí, en tu corazón, sí, que a lo mejor tú dices, ya no puedo más, ya estoy solo, esto está acabando conmigo, esta situación, esta enfermedad, este problema, esta deuda. Pero el Señor hoy te dice que no, que no es así, que no es así como el enemigo te ha hecho creer. Debemos nosotros de confiar en las promesas de Dios. Debemos de tener la certeza de que Dios es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Fíjate que por muy oscura que esté la noche, siempre habrá un amanecer. Y cuando tú has puesto tu confianza en el Señor, Él se encargará de todo. No importa que a lo mejor en este momento tú no ves la salida, pero sigue confiando, sigue esperando en Dios. Amén, aleluya. Y no dejes que el enemigo te intimide. No dejes que el enemigo te engañe diciéndote que las cosas no van a mejorar. La palabra de Dios dice ahí en segunda de Timoteo que, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 1, gloria a Dios. En su verso 7, gloria a Dios, aleluya, dice que, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él te ha dado un espíritu de poder. Él te ha dado amor y dominio propio. No dejes que el enemigo te intimide. La palabra de Dios dice que, ciertamente, que el enemigo es un ladrón. Que el enemigo vino a este mundo a destruirlo todo. Dice que vino para matar, para hurtar, para destruir. Y eso es lo que quiere, eso es lo que el enemigo desea. Verte acabado, verte destruido. ¿Sí? Él quiere robarte la paz, el gozo y la tranquilidad que Dios te ha dado ya. Pero tú debes recordar que, dice el Señor, en su palabra, dice, pero yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice el Señor. Y tú debes de recordarle al enemigo que él está vencido en el nombre de Jesús. Jesús, que él no tiene autoridad en tu vida, que él no tiene autoridad en tu hogar, que él no tiene autoridad en tu familia. Porque desde que tú aceptaste a Jesucristo y entregaste tu vida a él, el enemigo perdió toda autoridad sobre tu vida. Y tú tienes que recordar esto. Que Dios está contigo. Dice el Señor que, que aunque nosotros pasemos, sí, amén, aleluya. Dice que cuando pases por el río, si no te ahogarás. Que cuando pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. Porque él es tu Redentor. A veces Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, porque a veces, hermanos, de esa manera, buscamos más a Dios. Tal vez él quiere moldear tu vida. Tal vez él quiere formar un carácter diferente en ti. Aleluya. Y por eso a veces es que Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles. Porque quiere ver qué haces. ¿Por qué quiere ver qué hacemos? Si corremos a él o nos quedamos ahí sin hacer nada. Gloria a Dios. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Moreno y nuestra música la escuchas por Radio Júbilo. Bendición. Escuchas Radio Júbilo. La radio en gozo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Daniel Moreno y te quiero invitar a que escuches el programa La Fe en Nueva Montaña es un espacio en donde tú podrás comunicarte conmigo al 288-115-226 y podrás decirme de qué manera el Señor ha movido su mano de poder a tu favor y has visto manifestarse su gloria y sus libertades.